... Galicia Camino Emprendedor reunió en Santiago de Compostela a expertos en emprendimiento y autónomos... ...con el objetivo de inspirar un modelo de emprendimiento moderno y sostenible. A través de este tipo de iniciativas se ha dicho cómo podemos seguir creciendo, podemos seguir desenvolviendo nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que eventos de este tipo son muy necesarios para unir un poco los dos mundos, la parte de la experiencia con la parte de las ganas. La jornada se centró en poner en común nuevas iniciativas, enfoques y metodologías desde diferentes ópticas. Una, la importancia de la calidad. Si hacemos cosas buenas, tendremos buenos servicios. Disfruta la fiesta porque tú eres la fiesta. Si emprendes, pasión y trabajo, tú o ganador. Explotar los recursos que ya tenemos, los pocos recursos que tenemos y explorar las nuevas oportunidades que vienen asociadas a estos nuevos vientos del cambio. El mayor enemigo del emprendedor es el miedo. Eso es lo que al final nos bloquea. Entrevistas, debates y exposiciones acercaron a los asistentes las claves del emprendimiento. Que realmente se dedique a su pasión. Si tu pasión es, no sé, los animales, monta algo relacionado con los animales. Pues debe emprender si tiene un colchón económico detrás. No debe emprender como la última opción que le queda. Los asistentes tuvieron también la oportunidad de presentar sus ideas y trasladar sus dudas a los ponentes. Han dado píldoras muy positivas sobre lo que es el emprendimiento. Muy interesantes los puntos, sobre todo ahora al final de formación, emprendimiento en etapas tempranas. A la hora de montar una empresa, lo que es el modelo de siempre ya no vale. Y se hace ver que siempre queremos avanzar, nunca queremos quedar en el pasado. Un evento que sirvió para acercar a los autónomos gallegos y a su sistema emprendedor la opinión y experiencia de especialistas en echar a rodar nuevos proyectos. Que crea valor y deja ese pozo durante un tiempo. Generalmente cuando vas a otros eventos dices esto ya me lo ha contado el anterior. Y aquí sin embargo han sido cosas que yo creo que nos han sorprendido a todos. Una experiencia que anima a emprender y sobre todo enseña cómo hacerlo. Toda la información ha girado alrededor de las personas. Los emprendedores son personas que tienen capacidades, tienen competencias y hay que trabajar sobre ellas. Un camino es una oportunidad para emprender. Un camino es una oportunidad para emprender. Un camino es una oportunidad con primera estamos ahí. Un camino es un camino.